Porque nuestro amor la dejaste tirar en un bar Entonces pésame otra botella Que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor Esta noche se me va a... Segundo bloque y antes del piercing en vivo Tengo una recomendación espectacular para vos Que no te va a perforar los bolsizos Sino que te los va a llenar Si vos querés ganar dinero de manera rápida y divertida Sumate a la red de casinos más grande de Argentina Sumate a la red de casinos de Jonathan Bet Con más de 500 cajeros activos en todo el país Las 24 horas Mirá, acá detrás miren la pantalla Podés ver toda la oferta de juegos en línea Para empezar a jugar y a ganar ahora Podés elegir entre ramonedas, ruletas, apuestas deportivas Y un montón de cosas más Así como yo, mi cajero de confianza es Matías Bet Así lo vas a buscar y lo vas a encontrar en Facebook También te voy a dejar su número para que empieces A probar suerte hoy Toma nota 9-11-56-17-21-76 Ese es el número con el que hoy Vas a hacer la diferencia Hace como yo Sumate a la red de casinos de Jonathan Bet Ahora sigas, seguimos con vos Excelente Pero por favor, todas las recomendaciones Que tenemos para todos ustedes, familia, como siempre Y hablando de recomendaciones Tiene que aparecer la presencia de él Que tiene muchas recomendaciones para darte Está con un humo que atrapó todo el estudio Y que claro, nos relaja Nos lleva a otra hormonía que necesitamos Para después ver cómo la conductora se hace el piercing Estamos todos expectantes con eso Pero antes, recomendaciones de la mano de Matías Hage Matías, adelante, querido amigo Tenemos las puertas abiertas para que te sumes a este grupo increíble La verdad que es un futuro laboral Un futuro laboral Buscamos hombres y mujeres que quieran crecer personal, profesional y económicamente Tenemos como obsequio para los cinco primeros que se comuniquen con el número que va a salir aquí abajo Un difusor de estos a donde le colocas cualquiera de los aceites Y la verdad que es un golazo Sumate a Ayuz, hace como yo, cambia tu vida Bueno y la verdad que si vamos a seguir promocionando, miren lo que es esta ropa espectacular De Aulet Albiar, busito cangurito Lleno oscurito, ahí con puñitos abajo Este también está intervenido, customizado por el artista Mario Lange Que el fin de pasado estuve en un desfile ahí espectacular Así que nada, estas son las promociones que tengo por esta noche Vení, 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 vení Dale Sumate, sumate Al lado tuyo Ahí viene, mirá, ahí viene, ven acá Junto a un trócer Acá Bueno, es el momento para que preguntes todas esas dudas que vos querías saber sobre los piercings Porque sé que tenés ganas de piercinarles Nena, ¿qué te dijo tu mamá cuando te vio con tantas cosas? Ay no Está acá la mamá Sí, de hecho ahí está mi mamá El tatuaje, aro, los dientes, todo Yo creo que no se lo esperaba nadie de mi familia Porque de pronto la Juli hacía piercing y todo el mundo Ah Sí, tal cual Pero no, ya mi mamá ya está Curada de espanto Lo que pasa es que la vieja vio cuando éste empezó a facturar Dijo, listo En dos aros que coloque saca cinco jubilaciones mínimas, imagínate Extraordinario Son yo Dijo, para que me sumo Le sumo al negocio, dijo No, no, ay mi papá Mi papá cuando ve esto se va a correr Porque él siempre me dice Hija, ¿no necesitas un socio? Ah, mira, tú con cambié la cosa Ah, qué risa, la pobreza Pero fuera de broma, me encanta eso Está acá tu mamá, está tu novio Se nota que estás súper bien contenida Y que en su momento, por ahí Hoy creo que cualquiera se puede dedicar a lo que quiera Pero por ahí no ser una profesión tan convencional Qué bueno que te hayan apoyado Porque también ven, digamos, la pasión que vos tenés Mismo, nos contabas que hace poco tuviste como un accidente casero Y ese mismo día fuiste a Buenos Aires a hacer una capacitación O sea, es como que hay un compromiso heavy de tu parte Sí, sí, sí En lo que respecta a mi familia La verdad que siempre tuve su apoyo Más cuando se dieron cuenta de que realmente esto me gustaba Ahí como que se interesaron como más Porque fue como, ah, bueno, che Esto no es cosa de ahora Sino como, bueno, se va a dedicar esto, ok ¿En serio? Claro Sí, sí, ¿no? Y ahí como todo súper Se interesaron realmente Y se informaron Empezaron a ver el Instagram Seguir la página Todo Entonces ahora ya Mi abuela sigue la página Me reacciona las historias Sabe cómo se llaman las personas Bien, bien, bien 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 Y sí, hace poco Exactamente cuatro días después de abrir el local Me caí en uno de los escalones Y me fracturó una vértebra Viste esas cosas que vos decís No hay mejor Nunca hay buen o mal momento para que eso ocurra Pero yo creo que eso fue como el peor momento Porque era como Tenían que meterle pila y energía a esto Que era súper importante Y por lo cual había como peleado un montón Pero nada La verdad es que la cabeza en un momento dijo No, bueno, ya está Esto se va a pasar Ya está Y justo ese fin de semana Es decir, cinco días después Tenía así un seminario en La Plata De uno de los mayores referentes, digamos Y dije, no, yo voy a ir Yo voy a ir, yo voy a ir Me subí al colectivo y fui Muy bien En contra, mi novio, mi mamá Con la vértebra Y ya es cabeza dura Cabeza dura No, pero tiene la convicción Y bueno, eso es lo que lo llevó a tener su local En el centro de Córdoba Ahí estábamos repasando tu Instagram también Sí Luca, que pueden encontrar, bueno, todo lo que haces, ¿no? Absolutamente todo, sí Sí, sí, sí Fotos de aros, perforaciones Información, que es muy importante Sobre todo, así breve Contanos para cerrar el bloque La bioseguridad Sin comparar, sin mencionar por ahí otros lugares Pero sabemos que se hacen Mismo uno ¿Quién alguna vez un hermano, un primo No le dijo, ven y trae hielo, pum, te lo hago? Sí, yo pregunté Puede salir bien y puede salir mal Y ya cuando hay gente que se dedica a eso y a lo mejor no corre con todas las cosas de bioseguridad no está bueno No, exactamente, es muy importante porque no nos damos cuenta de que no es solamente un agujerito y no es solamente pasar el arito y ya, sino que realmente se interviene el cuerpo, se interviene la salud Y es importante desde lo más básico de pensar que la aguja tiene que ser de un solo uso, como hasta después si toco el celular o no con los guantes puestos, de dónde estuvo ese arito que va a entrar al cuerpo de la otra persona, no es como que lo compro en cualquier lugar o lo toco con la mano y lo puedo directamente colocar Ya después, bueno, cuando le haga la perforación ahí, vamos a ver como todo esto de que estoy, que estamos, que estamos hablando y estás contando Sí, que se trata de la bioseguridad básicamente Trae la oreja, poné acá, que está listo No, no, tal cual, sí No, no, lo juego de gemela Me hizo calor, chicos No, vos tranquila, no te vas a... No, yo te voy a... No te vas a desmayar, por favor No, 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 soy serio impresionable, pero tengo un 30% de dolor de panza ¿Traigo hielo? ¿Traigo hielo? Agua No, 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 todo bien Yo digo que nos vayamos al corte con una risiquita y que ya está, me entrego, me entrego, adiós Vos tranquila, pero por favor, cuidándo